Te voy a enseñar los cuatro estilos de grafiti más usados. Para eso utilizamos la goma, el lápiz, el boli y el sacapunta. Empezamos con las letras básicas para aprender la proporción, el tamaño, donde iremos escogiendo un estilo como esta que tiene más movimiento. También en esta ocasión la he unido. Vamos a empezar con la palabra goma. Empezamos haciendo por fuera un contorno donde vamos respetando el mismo grosor de la letra en ambos lados. Y vamos consiguiendo una letra con una forma más gruesa. Una vez que tengamos esto terminado, lo que hacemos es darle con el bolígrafo y borramos todo lo sobrante. La parte interior tiene que quedar vacía. Una vez que hemos terminado, cogemos la goma y borramos el interior. Recordamos que este es el estilo básico donde aprenderemos a hacer nuestros nombres de una manera fácil. Una vez que tenemos la letra, podemos hacerle una sombra. En esta ocasión voy a hacérselo abajo hacia la izquierda. El truco está en pensar que se está duplicando la letra hacia una dirección. Así que intentamos mantener siempre el mismo grosor y el mismo margen hacia una dirección. Y aquí avanzamos rápido. Y este es el resultado cuando se le da sombra a una letra básica. Una vez entendemos el mecanismo de las letras, el tamaño y el grosor, lo que nos queda ya es empezar a hacer otro estilo de letras. Por ejemplo, el throw up o el bubble. Son grafitis más rápidos para cuando vamos a pintar algo que requiere menos esfuerzo y menos limpieza. Por eso estamos haciendo este tiro de letra que nos llevará menos tiempo para realizarlo. Una vez que tengamos ya el diseño limpio, lo pasamos con una sombra y ya está. Tenemos ya el grafiti estilo básico con su sombra, el estilo throw up y el siguiente que vamos a hacer es el estilo bubble. Que es un estilo simple con una sola línea. Hacemos las letras lo más rápidas posible. En este caso voy a poner up y voy a hacerlo en una sola línea porque son las letras más rápidas que podemos hacer. Y le vamos a dar un relleno a las letras lo más rápido posible. Si fuera, por ejemplo, un spray, lo rellenaríamos en ciza rellenando lo menos posible, lo más posible y lo más rápido. Así que haríamos así. Una vez rellenado, le haríamos el line y luego podríamos hacerle alguna sombra o algún brillo para resaltar las letras. Teniendo todo este estilo de letra, podemos empezar con las letras well style. Las letras well style son letras más difíciles de leer ya que son más compuestas y van más entrelazadas entre ellas. Tienen más detalles y tienen más estilización en la hora de crearlas. Esta letra es para hacerla con más tiempo y más materiales ya que en la parte de cuando utilizamos sprays queremos que tengan un mejor resultado, mejor limpieza. Así que podemos hacer con dos opciones. Una, de llevarnos ya un diseño previo al muro o podemos improvisarlo. Para eso tendremos que tener bastante tiempo por si nos equivocamos. Por ejemplo, ya he pasado yo las letras a limpio, lo he pasado a bolígrafo y después he pasado a borrar el lápiz. Ahora estoy haciendo un 3D mixto básico donde toda la línea del 3D va a un punto de fuga. Recordamos que los 3D tienen el mismo grosor en toda la zona y van a una misma dirección que es el punto de fuga. Una vez que lo tenemos todo hecho le damos un poco sombra para diferenciar el 3D de las letras. Ya tenemos cuatro estilos de letras, el básico, el throw up, el bubble y el wheel style. Nos falta el último y muy importante que es el estilo 3D. Pues si queréis aprender el estilo básico y el 3D lo podéis encontrar en el libro Uno Graffiti que es para nivel básico. El libro está en Amazon. Este es el libro Uno Graffiti, como veis aquí, está en español, en inglés y en alemán. Tiene 128 páginas donde aprenderemos la letra básica para unir las letras, hacer sombras, hacer diferente estilo de letra con sombra y hacer el 3D básico hacia un punto de fuga, como la misma letra queda diferente. También tiene la parte de los 3D que son con una línea de horizonte diferentes puntos de fuga y son las perspectivas oblicuas, aérea, frontal y ojo de pez, donde también aprenderemos a hacer las letras en 3D. Pues este es el libro Uno Graffiti que está en Amazon. Así que seguimos con el diseño en 3D. Aquí empezamos con el Graffiti en 3D, con dos puntos de fuga que es la perspectiva oblicua. Hacemos la línea de horizonte y empezamos a tirar líneas hacia afuera desde el punto 1. Hacia el punto 1 vamos a hacer el número 3 porque voy a poner 3D. Así que va ahí hacia esa dirección y hacia el punto 2 vamos a tirar la letra D. Y sin embargo, al reverso, si el 3D va hacia el punto 2, porque la letra, bueno, el número 3 va hacia el punto 1, el 3D va hacia el punto 2. Voy a poner algunas partes más adelante y otras partes más para atrás, siempre dirigiendo el número 3 hacia el primer punto de fuga. Una vez que tenemos ya terminado el número 3, limpiamos un poco la parte interior y ahora iría en los 3D hacia el punto 2, cogiendo así la perspectiva que estamos visualizando. Y ya está. Recordamos que está en el punto 2, el punto 1 y donde va el 3D. Así que voy a empezar la D hacia la dirección del punto 2. Con ayuda de un cuadrado podemos meter las letras dentro para que nos sea más fácil. Y una vez que tengamos ya marcado la letra D, y limpia, vamos a empezar con el tema del 3D, donde irán al punto 1, lo que pasa que en esta ocasión se cruza con el 3D del número 3. En esta parte pasa exactamente lo mismo, así que tenemos que ir borrando y marcando por donde iría. Con la misma inclinación en la parte de la curva nos podemos ayudar con algunas líneas para marcar la proporción y el grosor del 3D y luego vamos a darle una sombra para que veáis cómo vendrían las luces. Si la luz viene desde arriba a la derecha, en la parte inferior de la letra es la parte más oscura. En este lateral también hay bastante oscuridad, así que en la parte del 3D también va del mismo color que en el 3D de la letra D. Ya que tiene el mismo ángulo o plano, como queréis llamarlo, está en la misma posición, tiene el mismo color. Así que en la parte esta que le da más para abajo, tiene más oscuridad ya que no le llega la luz. Donde tendría más luz sería la parte de arriba y esta que también está de lateral, que es la parte de la D, o el 3D pequeñito o eso, tendría una claridad más clara pero no muy oscura. Aquí se corta ya que tiene una curvatura y le daría la luz desde la parte de arriba. Repasamos todo el dibujo y una vez que lo tengamos listo, pues ya está. Si queréis aprender a hacer las letras 3D, tenéis en el libro 1 Graffiti las letras básicas y las letras 3D, donde podéis encontrar diferentes ejercicios en el libro disponible en Amazon.